¡Suscríbete! ¿Será un granulo es que está en qué es la suerte de la ¡Suscríbete! ¿Cuáles son tenemos en que se monte ¡Suscríbete! 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 ¡No teEMESECK! ¡No teEMESECK! ¡No teEMESECK! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 James Ellis. James Ellis. James Ellis. Ja, ben bukken voor de man. Ja, misschien heb je het programma wel gezien, een blik op de weg. Maar wij hebben hier een blik op de baan. Es que algo más complicado. En octubre de el año 2034, ¿verdad? No, eso lo ha cambiado. Nada más bien. ¡La parcela de reta! ¡No, no, no! ¡Numberto 18, es muy bonito con la reta! ¡Numberto 37, ¿er lo haría? ¡Numberto 37! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Vier, dos, dos! ¡Ah, ya se ven muy bien! ¡No, ya se te sacas. ¡No, ya se te sacas! ¡No, ya se te sacas! ¡En el auto de Roaldfriens, ¡no, ya se te sacas! ¡Ya, ya se te sacas! ¡Ah, ya, ya! ¡Eh! ¡Ya se sacas, ya se sacas! ¡Ya, dije, dentermoíren, ¡no, ya se sacas! ¡Eh! ¿Nó con quiénes refúes a ir en paz? ¡Ya, ya se sacas. ¡Nos de es lo que señas! ¡Ah, ya se sacas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!